La ciudad palestina de Belén ha quedado bloqueada por el coronavirus, sin turistas, con su población confinada y sus calles casi vacías desde el pasado jueves. La alerta es máxima desde entonces, cuando se confirmaron los primeros casos de palestinos infectados por el virus y se impuso el bloqueo de la ciudad. El sector turístico de Belén, principal motor económico, teme sufrir pérdidas importantes por el impacto del confinamiento que ha supuesto el cierre de tiendas, negocios e instituciones públicas. El número de afectados ha ascendido a 26, la mayoría en la gobernación de Belén, y este lunes se diagnosticó el primer caso en otro punto de Cisjordania. La Autoridad Nacional Palestina ha declarado el estado de emergencia por un mes y ha cancelado eventos multitudinarios y deportivos, cerrado mesquitas e iglesias. A ello se sumó el bloqueo de Israel, que controla las fronteras exteriores de Cisjordania, al cerrar los controles militares de acceso, como este, que conectan la ciudad con la cercana Jerusalén. En Cisjordania hay más de 2.600 personas en cuarentena.